Permanecemos un día más dentro de la gama baja, mal llamada ya gama baja, llamemos la gama de entrada, porque los terminales de la gama de entrada, que son los más económicos, están ya a una altura que los de gama media, incluso algunos de gama alta de hace apenas unos años, ni siquiera soñaban. Es el caso de este nuevo terminal que ha presentado, acaba de presentar Motorola, es el Motorola Moto E. Este teléfono viene a llenar un hueco, está justo por debajo del Moto G, uno de los más populares de Motorola, y se va a vender por solamente 119 euros masiva. Pero veamos qué es lo que nos ofrece la marca, que fue comprada recientemente por la china Lenovo, todavía estos son los primeros terminales que presentan Motorola después de ser adquirida por Lenovo. Veamos qué es lo que nos ofrecen por ese precio. Las formas y externamente sigue siendo un teléfono muy reconocible de Motorola, curvado por detrás, lo cual facilita el agarre. Hay que decir que la forma en que uno sujeta un teléfono de Motorola produce unas sensaciones que ninguna otra marca te puede dar. La pantalla es de 4,3 pulgadas de alta resolución. Está impulsado por un procesador Snapdragon de Qualcomm 200, es decir, de doble núcleo a 1,2 gigahercios, más que suficiente para moverlo todo a una buenísima velocidad. A este procesador le acompaña un giga de RAM, una capacidad de almacenamiento que es bajita, son 4 gigas, que a la hora de la verdad se convierten en dos y pico libres para el usuario, pero incorpora tarjeta de aplicación de memoria microSD. Y una batería de 1980 miliamperios, es decir, casi 2000 miliamperios, lo cual que para estas dimensiones y para este procesador garantiza una larga duración de uso, una experiencia de uso superior a un día. La propuesta de Motorola, Motorola cree que va a revolucionar el mercado de entrada, la gama de entrada con este terminal, veremos si se equivoca o no. Los anteriores terminales, hay que decir, de gama baja y media de Motorola, han tenido un éxito enorme en el mercado. Veremos cómo reaccionan los usuarios y los consumidores ante este nuevo teléfono.